Así que, David, cuéntanos qué es esto de la morfopsicología. Bueno, Paulina, muchísimas gracias por darme paso. Y bueno, pues vamos a intentar hacerse lo más sencillo posible a la audiencia que, como bien has dicho, ha parado su horario o está almorzando y está aprovechando o a lo mejor le está escapándose ahí del trabajo del jefe que no le vea. Está ahí y eso tiene más mérito. Mira, la morfopsicología es una disciplina que tiene más de 80 años y que en el fondo lo que significa es la psicología del rostro. La morfopsicología viene a hablar como la psicología de las formas, pero tampoco, si lo utilicésemos de manera literal, tampoco sería una gran traducción porque morfopsicología, estamos hablando de la psicología de las formas y las formas pueden ser muchas. A mí me gusta más llamarlo psicología del rostro o morfopsicología del rostro. Y al final viene a ser una herramienta, una disciplina que nos ayuda a entender el comportamiento, la conducta y la personalidad de los individuos observando su rostro o observando sus rasgos faciales. Digamos que eso sería como, ¿qué es la morfopsicología? Bueno, pues la morfopsicología es la disciplina que nos ayuda a entender nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestra genética, nuestra personalidad, un montón de cosas a través de nuestros rasgos faciales. Y yo les voy a recomendar que se unan a tu canal de Instagram porque tienes unos posts, unas cosas súper divertidas en las que vamos aprendiendo quienes te seguimos sobre justamente ese tema de cómo interpretar. Me llamó mucho la atención este último que hiciste, siempre te sales con la tuya y tiene que ver con esta característica del rostro que algunas personas lo tienen acá, ¿no? Como un hoyito. Dime, dime. No, como un hoyito. Sí, bueno, al final ahora entraremos un poco en detalle. Tengo que decir, mira, lo voy a utilizar desde el primer momento, lo voy a dejar claro. Bueno, la morfopsicología es la hermana mayor de una disciplina milenaria que se llama la fisionomía. Ya los griegos, Aristóteles tiene un tratado de fisionomía, ya los griegos estuvieron estudiando la correspondencia entre las formas del rostro y la personalidad. Porque era gente muy atenta y muy detallista y decía, oye, esta gente que tiene la cara igual, resulta que cada vez que trato con alguien con este tipo de nariz o este tipo de ojos o este tipo de barbilla, resulta que luego siempre me la juegan de la misma manera o tienen el mismo talento o la misma dificultad. Entonces, bueno, a base de observar, los fisionomistas establecieron, pues, tratados, escribieron, sobre la correspondencia entre comportamientos y determinados rasgos de la cara. Bien, hay que decir que aunque yo muchas veces hablo en mi canal de determinados rasgos de la cara de manera suelta, lo hago para simplificar, para captar la atención, por puro marketing, porque, bueno, pues es divertido y la gente desde un primer momento se engancha y empatiza. Ahí va, yo también tengo este hoyito, o tengo esta nariz, o tengo estos ojos, o tengo este tipo de frente. Bien, tengo que decir que la morfopsicología es la disciplina que engloba el conjunto de todos los rasgos de la cara. Y esto se puede decir que sí que tiene una validez total, prácticamente científica al 100%. Sin embargo, la fisionomía, si nos fijamos solo en una boca o en una nariz, podemos equivocarnos. Es verdad que alguien que tenga los ojos de determinada manera puede ser que tenga una tendencia determinada, pero si, por ejemplo, tiene la nariz y la boca o alguna parte de la cara en algo que contradice lo que está diciendo, entonces la síntesis general de la personalidad no va a ser esa, ¿ok? Pero por simplificar, yo muchas veces hablo de rasgos faciales sueltos. Pero lo bonito y la dificultad que tiene la morfopsicología es que para poder ayudar de verdad a las personas a entenderse, a integrarse, hay que ver el conjunto de todos los rasgos de qué manera le aportan a la persona. O equilibrio, o facilidad, o la persona tiene muchos antagonismos. Hay personas, en el rostro vamos a poder ver movimientos muy contrarios. Por ejemplo, hay gente que es muy impulsiva y gente que es muy controlada o reflexiva, pero todos sabemos que hay personas, incluso algunos de nosotros mismos, que a veces nos vemos reflexivos y a veces nos vemos impulsivos. Esto es tan real como las contradicciones y la complejidad del ser humano. Hay personas que no son complejas, que son más sencillas porque son más fáciles de llevar, porque no tienen tantos antagonismos. Esas personas tendrán un rostro más coherente. Todos los elementos serán más armónicos, pero a veces en el rostro vemos elementos que son inarmónicos, que unos, digamos, son positivos y otros negativos, como que están unos a favor y otros en contra. Entonces hace que la cara ya tenga como rostros menos armónicos, más raros, por decirlo de alguna manera, y que eso va a hacer que, nos va a mostrar que la persona tiene una complejidad psicológica muchísimo mayor. A ver, los judíos que siempre han sido muy listos, no sé de cuándo es esto, no lo sé tú, seguramente que lo sabrán, no sé de qué siglo es, pero en la Cábala precisamente hay un tratado, tú lo estás explicando muy bien, de lectura del rostro súper detallado. De hecho, hay muchos cabalistas, maestros, porque yo los he visto en canales de YouTube, donde expresan con pelos y señales y con detalles esta, digamos que esta disciplina, ¿no? Bueno, digamos que en la Cábala está basado en la fisionomía, es un conjunto de fisionomías, es un poco como lo que te he comentado de Aristóteles. No está tan basado en el conjunto de las formas, sino que estudian de manera aislada una forma de nariz determinada, las arrugas en la frente, el tamaño del mentón, el tamaño de las orejas, y todo eso funciona, todo eso funciona y todo eso es verdad. Lo que pasa es que ¿cuánto de verdad es? Bueno, pues al final se trata de yo a lo que me he ido, es a, digamos, esto es como un software. Imagínate que Aristóteles hizo el iPhone 1.0, el iPhone 1, luego en la Cábala está el conocimiento de la cara 4.0, como el iPhone 4, y la morfosicología sería como un iPhone 12, ¿no? Para que nos enterásemos, entonces... Exactamente, de eso se trata. Es una nueva actualización que es un poco más fiable porque tiene un software más complejo. Pero eso no significa que cuando nos manejábamos con el iPhone 1 o con el 4 no significa que no funcionase, que funcionaba y muy bien. Lo que pasa es que al final se trata de cuando uno va conociendo herramientas, pues al final si conoce nuevas versiones mejoradas del conocimiento para que se va a ir en una versión que a veces puede fallar, se va a lo más fiable posible. Y eso es lo que yo he hecho con la morfosicología que a día de hoy, entre los estudios del rostro, es la más fiable que hay. La más moderna también, es verdad, porque tiene solo 80 años y además en los últimos 10 años algunos estudiosos, investigadores y grandes profesionales de la materia, pero grandes investigadores a través de estudios, a través de resonancia magnética, han podido medir y han podido comprobar todas estas averiguaciones que de manera observable descubrió, porque esto no lo descubrió, esto existe desde que existe el ser humano, pero lo descubrió de una manera más, como con unas leyes más ortodoxas, Luis Korman, que fue un psiquiatra francés, en 1937 sacó el primer tratado de morfosicología, un psiquiatra francés que a través de observar y observar y observar sacó las leyes de la morfosicología. Claro que sí. Ahora, sí, yo creo que todo está en este plano precisamente para ayudarnos a entendernos mejor primero y luego ayudarnos a evolucionar, que creo que es en lo que coincidimos todos los que estamos en esta área de trabajo personal y espiritual. Vamos para adentro, para lo que tú quieres compartirnos como esos conocimientos básicos, digamos, yo no sé nada, de pronto te estoy viendo a ti, entendemos que este es un conocimiento que no debe generar juicio, sino es más bien para autoconocimiento y transformación. ¿Y qué es lo primero que tengo que conocer y reconocer? Bueno, eso que has dicho, Paulina, me encanta. La morfosicología se puede utilizar para muchas cosas. En función del grado de vibración, de madurez o de evolución de la persona, va a proyectar lo que él tiene dentro de su corazón y de su alma con cualquier herramienta, con cualquier cosa que haga. Y con la morfosicología va a ser exactamente igual. Hay gente que llega a la morfosicología y que lo que le encanta es ver si su pareja o la gente puede ser psicópata, un criminal, si alguien puede ser bueno, malo, más para hacer un juicio, ¿no? Un juicio de protección. Tengo miedo y esta herramienta me utiliza. Hasta yo de vez en cuando hago publicaciones de ese tipo porque son las que tienen más alcance. Lo hago por puro marketing, lo hago de verdad. A mí cuando hablo de cosas más profundas son las que tienen menos llegada porque a los seres humanos o a una parte de ellas lo que le gusta es el morbo y lo que le gusta es eso. Es así, es así. Yo lo digo abiertamente, no tengo problemas. Y entonces pues a veces hago publicaciones más divertidas pensando en que tengan más alcance, en otras en formar más, en otras en llegar más al corazón. Para mí, la morfosicología, el fin último, es una herramienta de amor. ¿Cómo yo, si yo conozco en profundidad a la otra persona, cómo le voy a juzgar? Incluso si esa persona es capaz de hacer cualquier cosa que puede incluso perjudicarme a mí. Si soy capaz de entender, o sea, ¿alguien podría juzgar a una serpiente por dar un picotazo? ¿Alguien puede juzgar a un león por cazar a un ciervo y comérselo? ¿Se juzgan a los animales por lo que hacen? Pues esto va un poco en ese terreno, ¿no? Es una herramienta de comprensión, de entendimiento y de amor. Que evidentemente luego todos no estamos iluminados y en nuestro día a día vamos a ejercer juicios y también vamos a utilizar esta herramienta para protegernos. Bueno, pues de manera inconsciente todos lo vamos a hacer. Pero por lo menos que tengamos en nuestra mente el uso más elevado o bonito de la disciplina. Claro que sí. Y eso es lo que estamos buscando, creo yo. Y ahí sí, ¿cómo tú trabajas de esta parte? Me llama la atención porque yo sé que tú tienes una academia de alumnos. ¿Cómo no volverlo positivo? Porque definitivamente al hablar de rasgos siempre van a haber positivos y negativos, ¿no? Y como dices tú, siempre es el conjunto. Tengo algunas preguntas que te voy a hacer al final. Sí, ahora te respondo si quieres todo lo que tú y tu audiencia quieras. Yo he encantado. Mira, yo trabajo de varias maneras. Yo trabajo primero en consulta. La manera más directa que yo tengo de trabajar con la gente es a través de una consulta de autoconocimiento. Pues hoy he pasado varias consultas. La gente viene, lo hacemos por Zoom, me manda las fotos antes. Y, bueno, pues yo le pregunto a la gente ¿cuáles áreas de tu vida funcionan bien? Porque me gusta poner en valor también las áreas que a las personas le funcionan y qué áreas no funcionan. Y la gente me dice, pues estas áreas no me funcionan. Y a partir de ahí yo le doy una explicación para que pueda entender por qué tropieza muy seguidamente en esto. Lo que hago simplemente es hacer consciente su inconsciente. Cuando las personas vamos en piloto automático porque no nos conocemos lo suficientemente bien y damos luz al inconsciente entendemos por qué no nos están sucediendo las cosas. Y en el momento que le damos luz ya podemos tener control sobre ello y ya podemos utilizar lo que somos para que no nos controle, que no nos domine. Tampoco es que vamos a poder cambiar de la noche a la mañana porque el que es un tigre es un tigre. Pero ya puede ser un tigre que puede tomar decisiones de ir a una selva o ir a otra. Entonces existe, dentro de que somos seres muy instintivos, los seres humanos, sí que existe la posibilidad del libre albedrío. Y cuanto más evolucionada sea la persona, más libre albedrío va a existir. Entonces esa sería la primera forma de ayudar a la gente. Y el segundo es a través de cursos y de mi escuela. Yo tengo un instituto, el Instituto de Psicología del Rostro, y ahí tenemos cursos para que se inicie la morfopsicología a todo el mundo a través de cursos que a veces doy en directo, otras veces están grabados. Y luego tengo un campus de entrenamiento para profesionales, para gente que sean coach, terapeutas, vendedores y negociadores, gente de recursos humanos, gente que necesite la morfopsicología para tener un rendimiento más amplio en su trabajo, para poder contratar gente, para poder saber qué discurso de ventas puede dar, por ejemplo, a una persona, si es una persona, un vendedor profesional, o también si es un facilitador y otro, un coach o un terapeuta como puedo ser yo o como puedas ser tú, pues también para poder diagnosticar y luego hacer la terapia de una manera muchísimo más rápida porque la morfopsicología diagnostica muy rápido. Y claro, está ahí al frente, ¿no? Al frente de ti. Y está ahí al frente y además si lo haces de verdad con amor y sin juicio, le explicas a la gente, antes has dicho una cosa que quiero, que quiero, que es como una de las, es mi máxima realmente. Has dicho, bueno, es que hay cosas positivas y cosas negativas. Pues, tengo que decirte que no es del todo así, Paulina. ¿Por qué? Porque los talentos y las dificultades parten del mismo lugar. Es decir, si alguien destaca mucho en un área, es porque en otra área se va a quedar cojo. Entonces, los defectos y las virtudes vienen del mismo sitio. Una persona, por ejemplo, con un perfil muy inclinado es muy impulsivo. Entonces, es una persona muy orientada hacia los retos, muy emprendedor, una persona que no necesita pensarse las cosas, que aprovecha mucho las oportunidades, que no tiene miedo al cambio, que sale de su zona de confort, que se reta constantemente. Pero esa persona, como toma decisiones, normalmente muy rápido, si domina mucho este impulso, va a ser una persona que le va a faltar muchas veces reflexión, tomar distancia, planificar, organizar. Y muchas veces va a tomar decisiones muy rápidas y va a meter mucho la pata. Y muchas veces va a hacer inversiones en lo primero que le presentan y va a perder mucho dinero y se va a arrepentir y va a hablar antes de pensar y se va a equivocar con el novio con la novia y va a meter mucho, va a tener que estar pidiendo perdón constantemente. Por eso te digo que nuestros defectos y nuestras virtudes parten del mismo sitio. Pero hay que entender muy bien con esto porque cuando entendemos esto bien dejamos de pedir peras al olmo y nos bajamos. Esto es un, esto, perdona, esto es un refrán muy español que se utiliza dar peras en el olmo y que significa que no puedes pedirle a un gato que ladre, que el gato va a hacer miau, ¿no? Entonces, a cada persona le puedes pedir pero en el mundo nos han, nos hemos creído, nos han metido la idea de que los seres humanos somos perfectos y de que podemos ser completos y de todo y no es así y que una persona cuando está mucho en un extremo le va a costar mucho tener las actitudes del otro extremo y que las personas que sí que están más equilibradas pues les costará menos, hay personas que sí que tienden mucho al equilibrio, se ven el rostro y que tienen un poco de todo pero hay personas que no, que están muy en el polo, hay personas que son muy reflexivas, muy analíticas, muy perfeccionistas, muy buenos analizando datos y que no le puedes decir que de la noche a la mañana tome decisiones rápidas, que cambie de casa, que compre acciones y que cambie su vida de un día para otro, que haga la maleta en tres horas porque se tiene que ir a París porque a esa persona te la has cargado directamente, o sea, su cerebro no funciona así, su cerebro funciona con certezas, entonces como funciona con certezas necesita pausa, tranquilidad, entonces entender esto nos libera, nos hace no, no, no podemos pedirle a nuestra pareja o a nuestros amigos o a nuestros padres que sean perfectos en todo porque si destacan en algo es que en otras áreas no van a tener esa capacidad y yo creo que esto nos libera mucho a todos, ese concepto que se ve muy claro en la cara pero que cuando yo empecé a estudiar morfosicología lo empecé a ver en decenas hasta en cientos de casos en todos mis clientes y en todos los famosos que yo estudiaba y decía claro es que lo que pasa que creemos que porque son famosos utilizamos el efecto halo y pensamos que ya van a destacar en todo y no es así las personas no destacamos en todo no, no, claro que no y finalmente yo creo que es como son herramientas de desconocimiento que se pone frente a uno y simplemente qué haces tú con esa información ahora yo soy una persona que que quiero conocer algo básico de mí sé que aquí no podremos compartir mucho mucha información pero para esas personas sobre todo que es la primera vez que escuchan porque hay algunas preguntas ahorita en los comentarios que es yo yo me presento que es lo primero que mira hay dos cosas que es lo más básico dentro de la morfosicología y que hay que ver mira lo primero lo voy a explicar al revés porque así se entiende mejor lo primero que hay que ver es las puertas de entrada y de salida de cómo es la persona de cómo y esos son los ojos la nariz y la boca si los ojos la nariz y la boca que son los receptivos esos son las puertas de entrada de la comunicación es decir tú y yo nos estamos comunicando visualmente olfativamente bueno yo con el constipado que tengo ahora mismo pues no podría escuchar nada evidentemente o sea oler nada con las orejas que no cuentan en la morfosicología sí en la fisionomía y en la lectura del rostro de la cábala por ejemplo pero no podríamos ser el receptor de la audición y a través de la boca el gusto y luego tenemos la piel la piel sería el tacto por aquí entraría el tacto el contacto entonces eliminando de primeras el tacto y teniendo en cuenta ojos nariz y boca habría que ver si esos ocupan si son muy grandes o si son muy pequeños y da el aspecto de que está cerrado así como digamos como una brujilla ahí de los ojos así cerrados digamos ¿no? de un viejecito ¿no? o los ojos del bebé grandes curiosos abiertos con la nariz respingona los labios así ok porque hay que decir una cosa los ojos nariz y boca van evolucionando de cuando somos críos de cuando nacemos a ser muy abiertos a cuando nos vamos haciendo mayores se van cerrando y la función de apertura al cierre significa que la persona va demandando menos instintos se va cerrando a la comunicación precisamente para gastar menos energía las personas que llegan a más años son aquellos cuyos ojos nariz y boca se han ido haciendo más pequeños porque cuando los ojos nariz y boca siguen manteniéndose muy grande la persona gasta mucha energía y entonces existen más posibilidades de que la persona pueda fallecer fijaros en las personas que tienen más de 100 años como tienen los ojos la nariz y la boca ya veréis como han hecho un proceso natural de evolución en el rostro de protección su sistema es el instinto de conservación el instinto de conservación se ha puesto a funcionar y ha pasado de la expansión al cierre es decir cuando nacemos cuando nacemos hay instinto de expansión el bebé que quiere lo quiere todo absorber todo lo quiere ver todo beber todo tocar todo y sin embargo nos vamos haciendo mayores y hay una ruptura entonces lo primero sería ver los receptores sensoriales si la persona tiene los receptores muy grandes pues es una persona muy abierta si los tiene muy cerrados o pequeños es una persona muy cerrada nos va a costar mucho conectar con ella va a haber que hacerlo con mucha prudencia tú por ejemplo tienes los receptores de tipo medio ok ni grandes ni pequeños son de tipo medio en realidad son un poquito más cerrados que tu que tu rostro tu rostro o sea tu marco que luego hablamos de qué significa es grande y tus receptores son de tipo medio ok entonces lo primero los receptores son grandes o pequeños son lo típico que hacen las mujeres culturalmente pintarse los ojos la nariz y la boca no la nariz no bueno en la boca sí y los ojos también con con el pintadojos no sé cómo se dice el rímel y todas estas cosas el rímel y la raya y todo esto ¿no? ¿por qué la mujer se pinta los ojos? para dar la sensación de apertura porque instintivamente para el hombre es más atractivo ¿por qué se pinta los labios? para dar la sensación de que es más grande más roja de que hay más vitalidad ahí ¿no? es todo muy instintivo para llamar la atención de los hombres de los machos pues eso eso viene de la pura naturaleza ¿no? entonces lo primero que hay que ver es si los receptores son grandes pequeños o medianos evidentemente hay que entrenar el ojo porque a alguien que no sea experto le parece todo igual o sea al final veo ojo nariz y a mí me parecen todos iguales pero en el momento que entrenas un poco empiezas a a ver que no todos son iguales y que hay unos labios más finos unos ojos más más grandes o más pequeños hay una pregunta respecto si justo a lo que estamos hablando estamos hablando de los ojos pequeños nos preguntaron entonces por eso los asiáticos viven más pues no tenía nada ese dato de que los asiáticos viven más pero probablemente los asiáticos sí que suelen tener los receptores mucho más contenidos y más pequeños en general porque culturalmente es una cultura que no es más cerrada no es como como la latina por ejemplo o como somos los españoles o los italianos de darnos besos abrazos y estar ahí siempre tocándonos ¿no? ¿no? son más reservados son más son más y entonces esa reserva al final se va a ver en el rostro claro que sí ok entonces resumiendo los receptores primero nariz y boca primero grandes pequeños receptores los receptores sería el yo del individuo la parte consciente si yo le pregunto a una persona ¿cómo es? y se conoce un poco va a responder como ella cree que es y ella va a creer que es normalmente es en función de los receptores si son grandes va a decir que es extrovertida si son pequeños va a pensar y el segundo sería el marco la estructura óxia es decir cogemos y nos tocamos nos imaginamos la cara sin ojos sin nariz y sin boca como si fuese la calavera de cristal de la película de Indiana Jones como si como si como si hubiéramos como si nuestra cabeza ya fuese una calavera después de pasar por el forense y pasar por ya por esta vida y entonces ver si el cráneo la superficie cráneo facial es grande es pequeña o es mediana entonces el marco nos habla de las reservas energéticas y del potencial inconsciente del individuo cuando una persona tiene una cabeza muy grande como la puedes tener tú la persona tiene un potencial energético muy grande de tener más energía potencial que alguien con el con el con la estructura óxia pequeña energía te refieres a energía intelectual o energía física energía física energía física para trabajar muchas horas para trabajar para mover peso para dormir menos y no estar cansado lo que es energía física fíjate que las personas que tienen una estructura grande necesitan dormir menos normalmente con 5 o 6 horas ya están los que tenemos el rostro finito como lo tengo yo necesitamos dormir 8 o 9 horas eso de que todo el mundo se puede levantar a las 5 de la mañana y estar como una rosa ya os digo yo que no es verdad cada persona tiene su potencial energético claro y es como una pila es una pila es una pila que necesita recargarse entonces hay pilas de más de más carga y otras de menos carga y luego además y luego dime dime solo quiero hacerte una pregunta para estar claros por ejemplo las personas porque va a depender esta parte del marco como decías de si tienes incluso sobrepeso a veces las personas bajarán de peso y viste que su marco el rostro va a cambiar o es el hueso estamos hablando del hueso eso es una eso es una muy buena pregunta y es una dificultad para la gente cuando entra nuevo en la morfopsicología tenemos que imaginarnos la cara de una persona sin la grasa que la recubre cuando la persona tiene es muy cachetuda y tiene mucha grasa da la impresión de que tiene el marco más grande de lo que es pero si la quitásemos toda esa grasa se quedaría en un rostro pequeño claro y eso tiene una dificultad añadida hay que imaginarse hay que hacer un ejercicio de imaginación de imaginarnos lo que es la parte cuando la gente tiene la piel muy tersa es muy fácil porque ahí se ve claramente se marcan los huesos pero cuando la gente es más gruesa tiene más grasa en el cuerpo y normalmente también en la cara entonces hay que imaginarnos cómo sería la persona porque muchas de esas personas adelgazan y dices ostras si se te ha quedado la cara súper delgada alguien con la cara y parece otro que también influye psicológicamente la carnosidad sería el tercer elemento el segundo elemento sería el marco el marco que nos habla de la energía pero también del potencial alguien con un con un marco grande es más ambicioso necesita potencialmente conseguir más cosas si no consigue cosas se va a frustrar más tiene más capacidad de conseguir más pero si no consigue lo que quiere se va a frustrar alguien con el rostro estrecho tiene menos potencial para conseguir cosas pero necesita menos puede vivir con menos cosas sin frustrarse ojo estamos hablando a un nivel instintivo a un nivel inconsciente estamos hablando del centro instintivo inferior estamos hablando de las vísceras cuando vamos creciendo y vamos teniendo más conciencia ya entra el corazón entra la mente ya dejamos de ser instintivos y reptilianos pero la verdad el 90% de la gente porque no quiero decir el 95 vive en modo instintivo y en modo inconsciente entonces cuando haces el trabajo del despertar dejas de ser un animal y empiezas a tener conciencia y puedes llevar tu animal a ser tu amigo y entonces dentro de que la genética y el instinto es súper importante pero ya hay una toma de conciencia muchísimo mayor y entonces ya te fijes tú tu propio destino no es tu destino el que te rige a ti así es uno uno siembra la semilla que quiere cosechar bueno estábamos hablando del marco el tercero era cuál me va a quitar la carnosidad la grasa entonces ahí tenemos que cuando la persona tiene por ejemplo como puedes tener tú bastante carnosidad alrededor del rostro cachetitos aquí no la carne la carne la grasa eso es que se coja aunque a ti se te marca mucho la mandíbula aquí no tienes por ejemplo aquí en la parte de abajo no tiene grasa y sin embargo en la parte media sí y en la parte de arriba no pero la grasa digamos que sería cómo reacciona la persona al medio para irnos a los polos una persona con mucha grasa no se enfada está como protegida por esa grasa ante los demás porque muchos humoristas son gorditos porque es una manera de defenderse también y de bueno si me hago bromas a mí mismo no me llega es como una especie de protección cuando íbamos al colegio sabíamos que se decía no si mira qué bueno es este chico o esta chica gordita o gordito se lo toma todo bien parece que nada le afecta y un poco es así hay que ver también por qué se ha construido esa capa de grasa y eso ya tiene que ver a nivel psicológico hay que meternos y hay que mirar en las heridas en los en los complejos en cómo la persona ha ido adaptándose para no sufrir pero digamos que la grasa tiene el el significado psicológico de no sufrir de protección muy buena de protegerse y cuando alguien ves que es que tiene nada de grasa que prácticamente tiene esto muy plano que se le ve la piel muy fina digamos que tiene la piel muy fina hay otro refrán en mi país que dice es que esta persona tiene la piel muy fina el refranero de verdad por lo menos el de España es increíble porque hay como 10 o 15 cosas que se pueden aplicar a la morfopsicología cuando alguien tiene la piel muy fina es muy reactivo emocional es muy sensible va a ser una persona que a la mínima como no tiene grasa lo que le digan le afecta pero esto tiene también su aspecto positivo la sensibilidad le hace que sea una persona más sincera es una persona que dice lo que piensa que solamente tiene como amigos aquellas personas que realmente porque no es diplomática no tiene el donde da la diplomacia solamente se va a juntar con aquellas personas que realmente sean amigos suyos y como son como como tienen poca grasa digamos que tiene una mayor capacidad de ser de sensibilizarse ante el sufrimiento de los demás porque muy rápidamente todo lo de si ve un accidente o ve sangre o ve cualquier cosa o ve alguien sufriendo tiene menos tiene menos protección claro claro al tener menos protección hay trabajos que no puede tener o no debería de tener porque le va a afectar mucho más le va a causar más sufrimiento para que eso David hay una bueno dentro de los materiales que bueno yo he estado revisando desde hace algún tiempo como sabes a todas las aquí de esta área es el pensar es el comunicar y esta del hacer supongo es otra manera de entendernos ¿verdad? porque ahorita trabajamos algo como una T y la parte del frente eso es ahora hemos visto cómo funciona el cerebro en global ¿no? que tiene que ver también con el conjunto del rostro rostro marco y receptores y carne pero ahora dentro del cerebro sabemos que hay una parte que es la parte del neocortes que funciona las funciones de analíticas del lenguaje del pensamiento que tiene que ver con con el corte prefrontal y digamos que eso lo vamos a analizar directamente viendo las sienes y la frente y los ojos analizando frente ojos y sienes podemos saber si la persona tiene un pensamiento rápido o lento si es un pensamiento más abstracto o más concreto si por ejemplo tiene una frente cuanto más baja sea cuanto más rectangular la persona es más práctica tiene un pensamiento más de solamente me interesa lo que puedo tocar y además tengo un pensamiento de lo que pienso lo quiero llevar a práctica cuando vemos esas frentes que son más hacia arriba más redondeadas o rectangulares pero muy grandes para arriba la persona es más idealista tiene más tendencia a la abstracción a hablar de filosofía de los astros a hablar de de cosas más abstractas cuando una persona tiene una frente muy estrecha ya verás como todos estos temas espirituales no le interesan a la mayoría de ellos y voy a fijarme mal voy a fijarme mal en esto ok luego nos iríamos a la parte de comunicar eso es a la parte de la comunicación que en realidad es la parte afectiva y emocional es decir cómo la persona se comunica cómo son los afectos aquí vamos a tener en cuenta los huesos de aquí los cigiones ok estos huesos que hay gente que lo tiene más hacia afuera y otros más hacia adentro y ahí está la necesidad de ser importante de amar a los demás de ser reconocido cuanto mayor sea esta anchura más necesidad tiene la persona de comunicar de sentir de emocionarse es más emocional digamos es más emocional y cuanto más estrecho menos emocional exactamente igual con el tamaño de la nariz cuando la persona tiene una nariz más grande hace que la zona sea más grande y puede pasar más tiempo comunicando y viviendo los sentimientos cuando la nariz es muy cortita la persona es muy impaciente emocionalmente y en lo afectivo va a ser como un resorte a la mínima salta va a ser una persona más impulsiva en lo emocional y le va a costar más pasar tiempo en lo emocional va a parecer muy emocional pero es simplemente que no puede pasar mucho tiempo en lo emocional es más reactivo le va a costar más pasar tiempo en lo emocional y luego hay que fijarse también en los agujeros de la nariz los agujeros de la nariz nos hablan de si la persona está abierta al amor o no si es de muchas relaciones o de pocas entonces hay que ver si estos tres elementos los pómulos las mejillas la nariz y los agujeros de la nariz hay coherencia si esos cuatro elementos van de la mano o se contradicen unos a otros por eso la fisionomía no valdría aunque yo voy a seguir haciendo vídeos de si tienen los agujeros de la nariz así porque eso hace que tenga más tráfico y que tenga más público y eso vende y atrae y atrae atrae pero no es del todo real porque es fisionomía porque lo que hay que ver es si todos los elementos del rostro van de la mano o se contradicen unos a otros ¿no? ok y luego terminamos con los labios que es el hacer ¿por qué el hacer? eso el hacer el tener la parte instintiva el cerebro reptil está conectado con la zona de la mandíbula del mentón y de la boca de los labios entonces cuando la persona tiene una mandíbula muy grande es una persona más tierra más asentada como la tienes tú una persona muy práctica bueno tú es que tienes de todo porque tienes la zona instintiva ancha un poco ancha pero la sí aquí la mandíbula es ancha pero tu frente es alta sí soy frentona eres frentona eso normalmente eso normalmente no se da eso sería un antagonismo de la personalidad ¿por qué? porque por un lado eres muy tierra de estar muy apegado a lo material y luego por otro lado tu pensamiento es muy idealista por eso te dedicas a lo que te dedicas y tienes y tienes esta consultoría terapéutica que es más espiritual porque se dan las dos cosas ¿no? entonces en tu por eso las personas somos tan bonitas y tan complejas ¿no? porque hay de todo hay gente que no es un extremo el otro hay gente que tiene una combinación de polaridades ¿no? entonces al final se trata de ver esa conjunción ¿no? y eso es lo difícil y lo bonito de la morfosicología entonces en la mandíbula digamos que mira la mandíbula es las necesidades materiales y sexuales cuando alguien tiene una mandíbula muy grande necesita comer mucho y tener mucho sexo y mucho dinero si no se va a frustrar cuando la persona tiene la mandíbula más estrecha va a necesitar dinero sexo y comida pero en menos cantidades va a ser de ser muy selectivo luego en el mentón cuando vamos a ver el deseo de afirmación de la persona cuando el mentón es muy fuerte la persona necesita mucho aquí estoy yo ¿por qué? ¿qué hacen los animales antes de pegarse? ¿qué hacen los animales estos que tienen? cuando cuando la gente se va a pelear en que es un poco macarra que se dice en mi país este es un poquito macarra un poquito chulo un poquito barrio bajero ¿qué pasa? ¿qué pasa? instintivamente muestras el mentón ¿no? y en los y en los boceadores se dice tiene un mentón o una mandíbula de acero porque ahí está la resistencia física en la mandíbula o el mentón cuando la persona tiene la mandíbula fuerte y le pegan y no cae ahí está en la mandíbula ¿no? ya te digo que 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 la vida cotidiana está todo esto totalmente reflejado y luego en los labios los labios sería como como gestiona la persona el sexo es decir una persona puede tener la mandíbula muy grande necesita mucho sexo pero ¿qué pasa si tiene los labios muy pequeños o muy finos? ahí va entonces ahí ya va a cambiar muchísimo porque va a significar que necesita mucho pero da muy poco o al revés ¿qué pasa si tiene muy poco y los labios muy grandes? necesita poco pero todo lo que tiene lo da al otro o se lo gasta y entonces ya vienen ahí las las lo bonito ¿no? las vicisitudes de esta bonita herramienta pero bueno me estás tirando mucho de la lengua y he dado mucha información y no sé si hemos vuelto loco a la audiencia o se han enterado me encanta me encanta porque veo algunas preguntas y bueno yo tengo dos que son como generales la primera es ¿la morfosicología es solamente la cara o también incluye el cuerpo? la morfosicología solo incluye la cara y el cuello el cuello ok ya el cuello y bueno hablamos de que si la fisonomía varía de acuerdo al peso ¿qué pasa con las cirugías? ahora en algún post tuyo leía de este tema sobre todo en la nariz porque es una cirugía que por Dios ya se volvió totalmente imprescindible imprescindible como el agua y es increíble la cantidad de personas y lo importante que tú acabas de contarnos que es la nariz ¿qué pasa en esos casos? porque ahora hay de todo el elemento más importante el elemento más importante del rostro mírale mírale ahí ahí tenemos está intenso por eso le subí le hacemos un análisis también él tiene los ojos altones claro los animales tienen una zona el corte prefrontal mucho más pequeño prácticamente es que no claro no tienen porque los animales lo que tienen es cerebro límbico y cerebro reptil no tienen la frente que tenemos los humanos por eso por eso no han desarrollado esas funciones entonces la cirugía de la nariz bueno la nariz es el elemento más importante del rostro junto con los ojos los dos elementos más importantes serían en realidad son todos porque al final no podemos tampoco separarlos pero la nariz está a nivel por lo menos a nivel emocional es la base es como la persona siente percibe como se percibe a sí mismo es el yo es una de las partes del yo existen dos yoes existe como el yo de los ojos principalmente y la nariz entonces a través de los ojos sería como el yo mental y a través de la nariz sería mi yo emocional si soy una persona tímida retraída tengo confianza en mí misma soy impulsiva soy dominante entonces ¿qué es lo que pasa? pues que las narices que son más puntiagudas con gancho que culturalmente ya no se llevan ya no se llevan porque ahora se lleva la nariz respingona y pequeña y ticta y ajá respingada eso es eso es hay que ver todo el conjunto del rostro pero fijaros por ejemplo en la nariz yo tengo en una de mis páginas web tengo un artículo sobre y además también tengo algún vídeo aquí en Instagram y en YouTube sobre el rostro de varias mujeres que han sido premio Nobel de la paz y todas tenían una zona emocional grande y una nariz grande son narizonas ¿por qué? porque al ser narizonas quieren expresar sus afectos la nariz pequeña que no pasa nada y además a muchos hombres nos gustan las narices pequeñas igual que el pintalabio si no nos gustas ser a los hombres las mujeres no se operaban pero una cosa es lo que nos atrae a nivel inconsciente y otra cosa es lo que significa a nivel psicológico a nivel psicológico una nariz muy pequeña significa que es la nariz de un niño pequeño que la persona no ha pasado del estado del niño al adulto ¿por qué? porque ha seguido en un estado narcisista y egocéntrico en esta sociedad que somos muy egocéntricos y muy narcisistas lo que se lleva es ponernos una nariz más narcisista y más egocéntrica en el cual el yo soy yo la mayoría de las chicas que tienen ese tipo de narices tan chiquititas lo que significa es yo 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 y si de manera inconsciente una mujer con una nariz grande una nariz proyectada una nariz en gancho que tiene una personalidad fuerte seguramente que tenga conflictividad incluso en las relaciones porque es una mujer poco dulce claro la que tiene la nariz pequeña además de egocéntrica es dulce es niña y a lo mejor distante puede ser ¿no? es muy distante claro para ganársela pues necesita un papá una mamá es muy difícil porque se siente invadida entonces necesita mucha seguridad no se comunica con naturalidad es una niña necesita protección si yo tengo una nariz grande y tengo seguridad en mí mismo tengo una nariz ganchuda soy una persona dominante clara con las ideas claras que me gusta liderar que me gusta llevar mis proyectos adelante y me pongo una nariz de niña pequeña cuando me mire en el espejo puede que me reconozca o puede que no pero es muy posible que no me reconozca porque no soy yo y a nivel inconsciente le estás diciendo a tu cerebro eres inocente eres dulce y eres sumisa y eso es posible que haga un croc un catacroque como digo yo en el cerebro y rechazas la nariz eso puede provocar desde depresión intentos de suicidio tengo gente aquí en Instagram que me ha escrito con esos posts y me ha dicho mira David esto me ha pasado tal no sé qué algunos les he pedido incluso que lo hablasen algunos no me han dado permiso porque se han sentido súper mal gente que se ha operado y que le ha fastidiado la vida otra cosa distinta es que te hagas un pequeño retoque si tú te haces un pequeño retoque en la nariz y te ves mejor y te ves más guapa entonces es un cambio a mejor ¿por qué? porque tú te sientes más segura y vas a salir más tiempo a la calle entonces si sales más tiempo a la calle y lo integras bien hay más interacción aunque sea una nariz más dulce más pequeña el tema es si te integras bien esa operación o no si es un cambio muy drástico puede que no integres muy bien esa operación y de hecho muchas veces y si hay alguien dentro de la gente que nos está viendo que nos lo deje aquí en los comentarios que cuando se operan y luego se miran y no se aceptan la nariz se vuelve a su origen muchas operaciones de nariz fallan con el tiempo la nariz se vuelve a torcer la nariz se vuelve a torcer hacia un lado o hacia el otro la nariz pierde la carnosidad o pierde la forma porque el inconsciente está ahí diciéndote tú no eres así es como cuando los ríos vuelven a su cauce y de manera artificial les queremos cambiar y luego se producen inundaciones no no te entiendo perfectamente y lo explicas de una manera muy clara no es que digamos que esté incorrecto sino que ¿cómo vas a procesar tú lo que también tu cerebro tu subconsciente y el alma también te está hablando ¿no? a través total claro yo estoy hablando muy a nivel instintivo pero a nivel álmico a nivel espiritual y a las personas que ya hablan de reencarnación o cosas así pues es otra película completamente distinta pero yo te estoy hablando a un nivel muy de andar por casa ¿no? para que no sé a un nivel muy instintivo mucho cuidado con esto porque evidentemente los cirujanos no te no te van a contar todo esto sin embargo por ejemplo hay operaciones no saben algunos otros sí saben y no les interesa mira operaciones que son buenas las personas que tienen una mandíbula muy retraída un mentón muy para atrás o una simetría muy grande esas personas tienen una dificultad para tener un comportamiento psíquico estable y esas personas pasando por una cirugía masilofacial ajustando su eje poligonal y dándole una estructura más potente con una mejor mordida incluso trasplantándose hueso a la mandíbula le va a dar un mayor anclaje a la persona a la realidad por ejemplo masilofaciales sí rinoplastas no pues pero bueno es un juicio de valor que he soltado yo pero no todas las cirugías son malas sino simplemente hay algunas que se van a asimilar más mira yo por ejemplo esto lo sufrí yo en mis propias carnes y no hay que gastarse el dinero o sea no hay que operarse yo hace muchos años tuve brackets tenía los dientes un poco torcidos y los tenía se me empezaban a torcer mucho y me puse brackets gracias a los brackets se me corrigió muchísimo la mordida gané muchísima mejor anclaje en la mordida y gané muchísima confianza en mi mismo claro simplemente unos brackets una buena mordida una buena ortodoncia un buen alineamiento de los dientes hace que ganemos muchísimo en seguridad en nosotros mismos totalmente sí ya está clarísimo yo creo que también dependerá a nivel espiritual dependerá el motivo por el cual estoy haciendo este tipo de cambios y totalmente claro el que a veces puede ser que no me reconozca porque hay algo que me choca y bueno eso también deberá estar dentro de tu plan de alma y con esta bueno estoy fascinada como ves con toda la que estamos no estamos cumpliendo nuestro trato habíamos quedado que yo te iba a hacer varias preguntas a ti porque habrá gente de mi comunidad que te querrá conocer y también quería tener un espacio para que te presentases y todo y no lo has hecho pero bueno si quieres lo hacemos como tú quieras pero sí que me gustaría que te presentases un poco para toda la gente que te está viendo porque hay mucha gente de mi canal que seguro que te está viendo no no muchas gracias y bueno para quienes no no me conocen y gracias por este espacio David porque finalmente creo que que todas las disciplinas y todo todo el conocimiento está en este este en este mundo por algo yo soy escritora soy angelóloga soy life coach me dedico al estudio de la cabalá y la cabalá angélica por eso hacía mención a esta este paralelo que yo encontré entre la muerte psicología y la para los que saben un poco de cabalá en esta porción de itrof del soar donde se habla de un paralelo pues que hemos encontrado con la lectura con la interpretación de del rostro del rostro porque lo que nos dicen es que lo de adentro siempre se refleja afuera ¿no? y nada por eso estoy aquí haciéndole 500 preguntas a David porque creo que todo todo esto nos está nutriendo y realmente he estado fascinada fascinada ¿a qué me dedico a ayudar a las personas a que conecten con la energía angélica? nada religioso sino totalmente espiritual los ángeles son un tipo de energía que está alrededor nuestro que está vibrando en diferentes simplemente como el dial de radio ¿no? nosotros sintonizamos lo que queremos escuchar y hay una manera hay técnicas así como las que enseña David para reconocer y para conectar con este tipo de energía como les digo algunas personas son como hablábamos de las personas que vienen a nuestras consultas hay personas que son muy muy religiosas hay personas que no son nada son súper científicas y no quieren nada de religión pero todos confluimos en la parte espiritual estoy encantada David con esto yo creo que podría tener un par de horas más pero creo que vamos a tener que planificar otros lives para poder a lo mejor hacer cositas más específicas por supuesto que sí te agradezco muchísimo me lo he pasado muy bien se me ha olvidado que estoy con catarro con gripe y con virus nos hemos dejado yo creo que los ángeles nos han ayudado porque cuando una persona está vibrando haciendo lo que le gusta pues al final se olvida de todo ¿no? no y gracias por tu generosidad tu compartir porque todo eso cuenta y bueno siempre agradeciéndote de corazón yo acabo una maestría que estoy haciendo y te aseguro que me voy por ahí para entender mucho más a profundidad esto del amor de psicología muchas gracias muchas gracias Paulina gracias a todas las personas que habéis estado ahí y bueno pues nos vemos en la siguiente un beso muy grande seguro seguro que sí gracias de corazón un besito chao chao bye chao chao